En la W, al oído, con Catalina Suárez. ¿Qué está sonando a su oído, Catalina? Buenos días, Julio, y hoy, al oído, por ser viernes, arranca con una frase de reflexión. Abro comillas, el tiempo es un juez tan sabio que aunque a veces tarda, al final asoma su verdad y da la razón a quien la tiene, cierro comillas. Y bueno, recuerdan ustedes que hace unos días, en al oído, les contamos del documento que conocimos del abogado constitucionalista y ex procurador delegado, el doctor Germán Calderón España, en el que argumentaba por qué el proceso de tutela adelantado por la Corte Constitucional se encuentra viciado posiblemente de nulidad. Pues bien, hoy, al oído y en primicia, les cuento que, tras analizar dicho documento, entrevistas y otros, la defensa del expresidente Álvaro Uribe va a interponer nulidad del fallo de tutela, soportada en los argumentos de violación de los principios de imparcialidad del juez e independencia judicial. Repito, la defensa del expresidente Álvaro Uribe va a interponer nulidad del fallo de tutela. Por eso, Julio, saludamos a esta hora al constitucionalista, doctor Germán Calderón España, y le preguntamos, doctor Calderón, entonces, si estábamos en lo correcto, en al oído, al decir que las llamadas de expresidentes a magistrados, como lo dijo el magistrado ponente, el doctor Alejandro Linares, si podrían estar vulnerando la imparcialidad, lo escuchamos. Muy buenos días al oído. Catalina, efectivamente, cuando el magistrado Linares confesó al país que algunos magistrados recibieron llamadas del expresidente Santos, claramente se viola el principio de imparcialidad del juez y de independencia judicial, que son principios esenciales del debido proceso constitucional. Pero además se violó el reglamento interno de la corte establecido en el acuerdo cero dos de dos mil quince, que claramente prohíbe que los magistrados tengan audiencias o reciban llamadas o visitas de personas que tengan relación con el proceso o sobre asuntos que estén cursando en sus despachos. Hay dos asuntos medulares con los cuales procede una solicitud de nulidad para que esta sea resuelta por los conjueces, toda vez que los magistrados titulares estarían impedidos. Bueno, así las cosas, Julio. Pues esperemos qué sucede frente a este caso y en qué paran esas llamaditas que algunos hacen a magistrados de quienes, debo decir, esperamos que actúen a la altura. Ojalá sus decisiones se den con determinación y no con ese producto de amiguismos, amores y odios. Esto es, al oído.